Mira, Pikachu, Pikachu japonés, afuera de Namco, en un DVD. ¿Dónde está él promocionando alguna película de Pokémon nueva? ¿Por acá? Aquí tenemos uno de Namco, se ve bonito. Vamos a entrar, a ver qué tal está. Mira, gachapons, miles de gachapons. Mira, de hecho es de los más grandes y a este se le ganó uno. Ella ganó uno de estos, bueno, yo lo gané, pero es de los más grandes, o sea que no ha de ser tan fácil. Vamos a intentar ganar un Pokémon aquí. Mira, aquí hay uno. Voy a intentar ganar un Snorlax. No, hay que ir viendo más cosas. Pero quiero intentarlo. Pero mítese ahí atrás. Vamos a ver. A ver si me gano yo un Pokémon. Le conseguimos pareja al Pikachu. A ver qué hay. Mira, para que te ganes una de Monster. Mejor la compras. Mejor la compras. Yo creo que no hay muchos. Mira. Un Kirby. Vamos a intentar ganar más un Kirby. ¿Sí? A ver. Sí, porque no veo Pokémon aquí. ¿Tú ves? Mira. Voy a intentar ganar un Goku mejor. A ver. A ver. Este Goku se ve súper chido. No mames, si me ganara, sería muy feliz. A ver. Se ve muy pro este Goku. Vamos a ver. El truco aquí es que tenga las suficientes monedas. Porque al parecer viene gente y los mueve. Vamos a intentar. Esperamos tener suerte. Primero. Primero de sesión. Creo que ya entendí. Ok. Ya entendí. Bueno, primero de sesión. Es que la abre, ¿no? No. O sea, la abre. Esta la veo. No la veo tan buena, la verdad, ¿eh? No. Sí, yo tampoco. Mira, aquí hay otra. Mira, alguien que ganó. No, caral. No, no, no. Pero... Mira, fíjate. Mira, ven acá. Fíjate en los detalles. No, pero mira. Fíjate en los detalles. Bueno, como podemos ver aquí, uno de los trucos también es de que esta rendija está curva. Por lo cual, necesita realmente levantarlo. Lo cual dudo por el peso de la caja y por la poca presión que hacen las pinzas. Pero bueno. Este chico ya estaba a punto de ganar un... Vamos arriba. Pero déjame ver su último intento. Primero es ese. Fíjate en los detalles. Bueno, ya la muestra. es entre las patitas ¿no? debería no, esa lo mueve ya viste que lo tambalea es la pinta pero ya lo moviste más yo creo que unos dos intentos más y es tuyo el Kirby y es tuyo el Kirby y es el segundo que ganamos sí ya tiene un hermano Pikachu y el japonés que injusto es la vida y el japonés no se la cree porque no son tan inteligentes que los mexicanos que bonito velo déjame verlo Mati ya tiene su hermano Pikachu sí vamos a ver que más hay yo creo que esto va a ser el no puedo creerlo va más rápido vamos arriba ¿no? tal vez hay más no están las escaleras y bien barato que me salió sí, 200 yenes 200 yenes sí nos intento ¿me ayudas? ¿eh? ayúdame con tu con tu vamos a ver que más porque se me cae no, mira mira ahí también no, no, no ¿no? Qué bonito No puedo creerlo Que fue tan rápido Un kirby japonés Eso me trae mal los recuerdos Ah, sí De hecho, sí Ese está bonito No tienes la culpa Vamos a dos No, vamos a Mira, al